¡Bravo! 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 ¡Qué bonita casa! ¿Verdad que nosotros tenemos que vivir la vida? ¿Verdad que hay que disfrutarla? No. Usted no está... Caballero, usted no está disfrutando la vida. Pero señorita, usted no está disfrutando la vida. No. ¡Hay que disfrutarla! ¿Verdad? Hoy es el ánimo de esa niñete, tu sallador. Tu sallador. Adó, usted con el grato que un distiente, para menos un po. Para menos un po. Adó, no po tu coche más si fríe, tú las estás. Que las estás. Él no te corre preso, no te destruye, solo guardar. Solo guardar. ¡Bravo! ¡Bravo! Solo la cuchara Solo la cuchara Toma la olla 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 Camisma El imus finals El imus feasible El imusyon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!